Pocas personas saben lo que cuesta llevar un canal de YouTube. Te despiertas un lunes pensando cuál será el proyecto de la semana y luego reúne materiales, haz un diseño, prepara cámara, inicia el proyecto y a fabricar sin que nada falle. Luego toca una larga jornada de edición, restando para que tu ordenador no se bloquee y pierdas el trabajo de horas. Algunos domingos incluso llegamos a publicar el vídeo para que puedas verlo completamente gratis y aún así te ponen pegas y tiran tu trabajo por el suelo. Pero no pasa nada porque otros seguidores te levantan el ánimo. La semana termina y el lunes vuelta a empezar, pensar, pensar y pensar, incluso a veces pienso que pienso demasiado y me pregunto, ¿se podrá pensar más rápido? Pruebo a pensar mientras corro, pero no funciona. El tiempo se acaba, la semana termina y no consigo pensar más rápido. Pero a veces llegan la inspiración y pienso. ¿Y si invento la máquina de pensar más rápido? ¡Gracias! 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 ¡Nina! ¡Gracias! 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 ¡Me siento raro! ¡Vienen! ¡Que me vienen! Piensa, ¡Gui, que piensa! ¡Piensaaaaaaaaa! Ay, qué cosa más rara Ay, colega, mira Mira cómo pienso Qué de ideas, madre mía Qué profundo de ideas en mi mente Quique, no te cortes Y cuéntale a tus visitantes Las ideas para las próximas semanas Sí, pero si se las cuento Se deberán de suscribir al canal Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Mesa de soldadura No, no Súper mesa de soldadura Sorteo Sorteo de soldador inverto Soldador por punto Casero, soldador por punto casero Dobladora, dobladora de chapa Dobladora de chapa Ya, ya Con esos dos momentos tenéis bastante Creo que lo tenéis Ahora sí, menuda lluvia de ideas Espero que sean de tu agrado las ideas Para las próximas semanas, por supuesto que te suscribas en el canal Para no perderte estos vídeos Es imprescindible el sorteo de la soldadora inverter Que creo que lo veremos la semana que viene Como veis, esta semana hemos tenido un proyecto sencillito Y un poco de relleno Para poder organizar y preparar las ideas que vienen Y podréis verlas a partir de ahora Espero que te haya gustado este vídeo Si es así, suscríbete al canal Pon un comentario Dale un buen like Y por mi parte, nada más Un saludo Y por mi parte, nada más Y por mi parte, nada más Gracias.